Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo Nos quitaron el miedo Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo Nos quitaron tanto No, 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 no Cuerpo no deberá Vientos cambian, vientos cambian Esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!